¿Qué suena? Es un robot que tiene Willy Es un robot Me da miedo hacer parkour ahora Voy yo Fargan No trolees Pero se... No trolees tu No trolees tu Es que es tonto Es que es tonto Se pone con la caja delante No trolees Es que es bobisimo Si vamos a algo vegetal o no No con este corred Karma el karma Ista karma Ista karma Porrata porzoñosa Por trolear Willy Vale no puede venir No puede venir Que viene Pero si es que te has puesto la caja Has puesto la caja